Bueno pues estamos aquí un día más en el canal con Dragon Quest, chicos, chicas, bienvenidos a la serie, vamos a continuar desde este punto, donde lo dejamos, como ya sabéis es Argonia, ¿no? Vamos a... Argonia no, Arcadia, que me lío con las dos ciudades, a ver, estamos y Arcadia, vale, bueno, Argonia, Arcadia, a veces me lío y no sé muy bien dónde estamos, pero bueno, vale, Arcadia, vamos a volver, porque ya prácticamente aquí, como ya vimos, pues no hay mucho más que hacer, ¿vale? Vamos a ir por aquí, en resumidas cuentas, la historia, pues como ya sabéis, bueno, ahora tenemos una llave para abrir la siguiente zona, que es la torre de Ridon, si no me equivoco, que está justo por aquí cerca, ¿vale? En esta parte del mapa, como veis, hemos salido por la parte norte y ahora tenemos que avanzar hasta llegar a esta torre, chicos, ¿vale? Está cerca, pero antes vamos a hacer cosas opcionales, vamos a, como veis en el título, pues intentar ganar la siguiente competición en la arena. Que es el nivel B, ¿vale? Este nivel ya va a requerir, pues, un poco más de paciencia y sobre todo, pues, un enemigo nuevo que vamos a capturar ahora, ¿vale? Un monstruo conocido, ya sabéis. Vamos a ver. Vamos a llamar, como siempre, al... al tigre. Vale. Os voy a decir dónde está este tipo, porque, bueno, tiene dos ubicaciones en esa parte del mapa. Este, por ejemplo, vamos a dejarle ahí. Que se aburra el hombre, vamos a ver. Vamos a escapar. Vamos a echarnos, como siempre, un poquito de... De protección. Vale. Vamos a ver. Si hay suerte, y este tipo aparece aquí, porque no sé si... Ah, mira, ahí está. Es una medusa, como veis, ¿vale? Es lo más sencillo de matar, pero... Este tipo, ojo, porque nos va a venir bastante bien, porque cura. Es el primero que podemos llevar en nuestro equipo para curar, ¿vale? Así que... Dado que el nivel B, pues, es el... Alta categoría, se supone, pues... Ahí va a haber que curar, sí o sí, a los miembros que metamos, ¿vale? En... En la arena. Así que vamos a por él, venga. Vamos a mentalizar... Con los tres. Dado que él aquí también se cura, evidentemente. Y no se cura con magia cualquiera, ¿eh? Se cura con maxi curación. Es decir, la vida a tope cada vez que usa esta magia. Así que, para estar seguros y matarlo de un golpe. Nos mentalizamos. Y listo, vamos allá. Al 50, vale. O al 100. Sí, ¿por qué no? Vamos a llegar al 100. A ver si podemos llegar, chicos. Que nunca hemos llegado, si no me equivoco. Vamos a ver. Al 50. Al 50 al 100 a veces falla. No sé si ahora va a... A salir. Espero que sí. Sí, mira, sí, sí, sí. Gesto épico, ¿no? A... A Dragon Ball. Hostia, tío. 100 puntos. Super guerrero. Super Saiyajin. Ahora somos... Vamos. Uf. Super fuertes. Y con Angelo también. Oh. Yangus, me quedas tú. No, mira, Yangus no quiere. Yangus. Super guerrero no le viene bien. Ahora, vale. Vale, pues... Nada. Vamos a... Atacar y ya está. Seguramente esté muerto, pero... Vale. Joder. Tío, para eso subo al 100 con Angelo. Joder. Toma. Vale. 567. Toma, Yangus. Aguanta eso, amigo. Vale. Bestial este modo, eh. Joder. Modo Super Saiyan. Madre mía, tío. Muy épico. Vale. Nos deja una pieza de plata. Y tenemos aquí las estadísticas. Este... Esta medusa. No es que sea muy allá, como veis, pero... Dado que puede curar, como os he dicho, pues... Va a venir muy bien. Para combinar el equipo. Vamos a meterlo... Por este. Vale. No me he fundado. Perfecto. Bueno. ¿Qué pasa si a vosotros en esta ubicación no os aparece el tipo este? Porque es posible. Como os he dicho, tiene dos ubicaciones. Una es aquí. Si os aparece bien. Si no, pues... Vamos a buscar la siguiente. Que os lo voy a decir. Por supuesto. El tema de cofres y demás. Por cierto, chicos. Vamos a dejarlo. Vale. Vamos a ir directos ahora a... A la arena, ¿no? Para competir. En esta... En esta competición. En este nivel. Luego ya, pues... Vendremos aquí. Cogeremos todo y demás. Vale. Aquí un cofre, como veis. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a cogerlo todo cuando... Se pueda. Y ya está. Vale. Ahora se puede, sí, pero... En fin. Vamos a ver. Nos dirigimos por aquí, por el sendero. Miramos el mapita. Vemos que aquí hay una caseta. Que se puede entrar, por cierto, pero... A ver. No quiero luchar. Gracias. No quiero. No me interesa. A ver. Vale. Está justo por detrás. Por aquí detrás. De esta caseta. Aquí. Os debe de aparecer por aquí, chicos. Vale. Si no os aparece donde antes, venís aquí. Lo buscáis. Que seguramente esté aquí. Es un tipo que siempre sale. No importa el clima. Si es de día, de noche, en fin. Siempre sale. Vale. Eso sí. Si es importante, tenéis que saber que este tipo solamente aparece si tenéis el nivel D. En el combate. Vale. La competición D. Cosa que nosotros tenemos también, por cierto. ¿Verdad? Tenemos a nivel C. Vale. Bueno. Sale en el D, si no me equivoco. Es decir, un nivel inferior al que estamos. Vale. Así que... Bueno, pues... Vamos a volver a la arena. Magia. A ver. Aquí. Perfecto. Y bueno. A ver qué tal, chicos. A ver si esta competición no se complica mucho. Porque... Al decir verdad, puf. Aunque tengamos ahora a nuestra disposición un tipo que pueda curar. Va a ser un poco difícil, ¿no? Por la cantidad de bichos que hay. Hay tres tipos en cada ronda. Y son muy fuertes. Tienen mucha vida. Y es posible que nos mate, incluso, ¿no? Bajo esta... Esta condición. Pero bueno. Si tenéis más nivel. Vosotros, pues... Es más factible que podáis ganar esta competición. Dado que las criaturas, como ya sabéis, son más fuertes. Según el nivel de vuestro personaje, ¿vale? En este caso de Riku. Así que... Vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña... Organización del equipo. Vamos a ver. Vamos a quitar... A estos dos. Capote, fuera. Vamos a cambiarlo por... Bobalicón. Ahora os tiro por qué, chicos. Ponerlo, ¿vale? Y... Este, finalmente, por el que hemos... Hemos capturado, que es este. Sanador, ¿vale? Medulismo curativo. Vale. Y por supuesto... Talos, ¿no? Ese sí que no puede faltar. Para pisotear aquí al... Al personal. Vale. Pues sanador, Bobalicón y Talos. Bueno, digamos que Bobalicón es importante llevarlo. No solamente porque... Bueno, tiene buenas estadísticas. Sino porque tiene una magia... Que es doble potencia. Ya sabéis, la que usa Jessica, ¿no? Pues con esto... Siempre, si no me equivoco, se lo aplica Talos. Imaginaos. Talos, con la doble potencia, es... Vamos. Una máquina de matar, ¿no? Con lo cual... Sí, así se puede decir que es un poco más fácil, la verdad. Y ya, pues... Imagino que el sanador... Es decir, el... La medusa se encargará de curar, digo yo. Aunque no cura siempre, pero bueno. Confiemos en que salga bien. Vamos allá, a ver. Tenemos... ¡Uy, qué miedo, tío! Un leñasaurio. Un gordo. Y el otro no sé qué es. Un espinas, ¿no? Una madera con espinas. Enroscado, ahí, en espinas. Vale. Bueno. Sanador ya deja mucho que desear en ataques físicos. Pero bueno, vale, a ver si... Bobalicón. Ataca. Doble potencia, tío. Vamos a ver. Si no muere nadie, en el intento. Ahí está. No, pero a ti mismo no, tío. Joder. Matalos, tío. Vamos a ver, porque... Ya, mal, ¿eh? Venga, eso es. Atalos. Ahora sí. Vale. Perfecto. ¡Uf! Una pasada, ¿eh? Madre mía. Se cura. ¿A quién? Vale, a Bobalicón. Perfecto. Mientras que no muere el medulismo, perfecto. Porque se encarga de curar. No, tío. Mierda. ¿Qué me has hecho ahí? Joder. A ver. La medusa. Se nos muere. Vamos, cúrate. Ahí están. Gracias. Joder. Qué pesado, tío. Otro. Venga. Maldito bicho de la mierda, tío. Ahora. Venga, vamos ahí. Vamos, Talos. Revienta. Es que ataca súper rápido, tío. Joder. Venga. Eso es. Joder. Tiene vida, tío. Este, ¿eh? A ver, medusa. Cúrate, por favor. Ahí está. Gracias. Gracias. Vamos. A ver, tío. Este Bobalicón es medio tonto, tío. Usa doble potencia. ¿A quién ya está? Doble potencia. Gracias. Bobalicón, qué amable eres. Joder. Tonto, tío. En fin. Vale. Fijaos, ahora, si no tuviésemos a Sanador, ¿eh? Estaríamos muertos ya, prácticamente. Al menos con Bobalicón y con la medusa. Pero, en fin. Segundo asalto. Vamos a ver quién tenemos. ¡Oh! Uy, uy, el del medio, tío. Uy. Qué miedo me da, tío. Qué mirada. Esa mirada es penetrante, tío, ¿eh? Esa mirada me da miedo, tío. Vale. A ver. Nos enfrentamos con nuestro propio enemigo. Con Talos. Con Coloso viviente. Pues venga, a ver. Vale. Muerto. Uy, qué rápido, tío. Qué eficacia. Por Dios. Vamos, equipo. Mierda. Sin PM. Claro, tío. Vas gastando la magia. Tontamente, pues. Luego pasa lo que pasa. Te quedas sin PM, tío. Ay, ay, ay. ¿Qué haces, tío? Estás borracho. ¿Qué coño haces? Madre mía, tío. Este bobalicón, madre mía. Es medio absurdo, tío. Hostia, pues está muerto ya, ¿eh? Puff. Hago mal. El que menos vida quita es el que le mata. Le da el golpe de gracia. Muy bien. Vale. La final. Bien. Se proclamará campeón del nivel B. Vale, a ver. Venga, que sí. Tenemos ahí, a ver. Otra vez al Colosso viviente. A un Petro. Un bloque. Y una piedra ahí con mirada también un poco... Un poco miedosa, ¿eh? Mirada ahí. Vale, pues venga. Va, a ver. Muerto. Venga, nos quedan dos. Puff. Bobbalicón está muerto, ¿eh? Como no cure rápido... Vamos, sanador. No, pero ¿qué balúas, tío? ¿Qué coño balúas? A ver. ¿Qué balúas? Que hay un aliado a punto de morir. ¿Qué balúas? Tío, sanador. Si es que no estás en lo que estás, tío. Y sigue evaluando. Igual se ha quedado sin PM, ¿no? Hostia. Pues chungo, ¿eh? Como mate... Puff, no sé yo, ¿eh? Vale. A ver. A ver ahora. Vamos a ver. Lo tenemos complicadísimo. Mátalo, tío. Vale. Venga. Talos contra Talos. ¿Quién ganará? Pues vamos a ver. Nosotros. Está claro, venga. Vamos a ir. Venga, pisotea ahí. A tu hermano, gemelo. Venga. Mátalo, tío. Vale. Aupa. A la mierda. Muy bien. La competición se ha decidido. Yuppie. Ha costado menos de lo que esperaba, ¿eh? Joder. Pero en fin. Muy bien. Ya tenemos... Campeón. El equipo A. Muy bien. A ver, ahora el premio. La más espectacular performance. Sí. Vale, ya lo sé, tío. Este es el premio para ganar el rank B. ¡Gracias! 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 Nos da algo. A la barda de unión. ¿Qué será esto? Pues es nada menos que una... Una potentísima hacha para Yangoos. Hacha o guadaña. Creo que es una guadaña. A ver. Morrie, por favor, no te enrolles, ¿vale? Dame el premio. A ver. Hostia, tío. ¿Qué me das? ¿Un piso a mi nombre? ¿Un barco? ¿Para mí? Tú, y solo tú, serás el owner de no solo uno, pero dos equipos de monstruos. Que guay, ¿no? Con los dos equipos serás formidable en el mundo exterior. Hostia, tío. Vale, pues un premio buff más que asequible, ¿eh? Dos equipos en el combate. Hostia, puede ser la clave. Vale, a ver, no está. Opciona que le demos un nombre. Que le dé él un nombre, mejor dicho. A ver, ¿qué nombre nos das? Ah, lo dijimos nosotros. Venga, vale, pues equipo B, ¿no? Tampoco vamos aquí a complicarnos mucho, chicos. Equipo B, ya está. Equipo suplente o equipo de relevo. Vamos a ver. Equipo... ¿Dónde cojones está aquí la... La Q, tío. Aquí, vale. A ver, equipo. Equipo B. Vale. Fin. ¿Qué te parece este? Pues sí. Me gusta. Sí, bonita forma de decir que es una mierda. El nombre del equipo, ¿no? No hay igual, tío. ¿Cómo estás? Un nombre. En cualquier caso, si veis que no os decidís por un nombre, pues Morrie, como siempre, os encargará de daros uno, ¿no? Uno bastante gracioso. Uno y varios. Venga, que sí. Nivela, vale. El último nivel. Bueno, el último no, el penúltimo. Aunque, al intentar ahora competir, vais a ver que solamente está este equipo. A ver. Es decir, que no hay otro más. Es el penúltimo, pero como veis, aquí sale el último, ¿vale? El penúltimo es el... Perdón, el último es el S, chicos, que es el más grande, ¿vale? Pero, evidentemente, ni con este podemos, con el nivel A. Porque hace falta, bueno, ya, pues, emplear nuevos tipos de monstruos conocidos, más fuertes. Que, por cierto, ahora que hemos alcanzado este nivel, comentaros que han aparecido, ¿vale? Por ejemplo, ahora podemos ir al castillo de Mini y cerca de allí, pues, está un tipo bastante fuerte. Que es, incluso, mejor que Talos, ¿vale? No sé si, de hecho, tiene más vida que él. Vamos a mirarlo, ya que estamos. Vamos a competir, pero sí vamos a mirarlo. Eh, ¿dónde está aquí? El castillo de Mini, vale. Ya, prácticamente, con el nivel B, pues, aparecen todo tipo de monstruos que son muy fuertes. Cosa que antes no estaba, ¿no? Como ya sabéis, pues, al alcanzar un rango superior en la arena, pues, luego aquí hay monstruos más fuertes. En este caso, espérate, a ver. Tigretón, ven a mí, que no me fío. Echamos esto y echamos al tigre, vale. A ver, debería estar por aquí. Mira, ahí está, mírale. Ese es. Fijaos qué mazacote de bicho, ¿eh? Vaya... Vaya mazo que me lleva, tío. Con eso vamos. ¿Eso qué lo usas? ¿Para cazar moscas, tío? O para cazar helicópteros. Joder. Hostia puta, qué miedo, tío. Vale, vamos a dejarlo ahí porque... Tampoco voy a meterme de lleno en estos combates ahora, chicos, ¿vale? Eso sí, vamos a ver qué... Es lo que nos ha dado. Es esto. Para Yangus. Joder. 83. No está acceso a más poder. Fijaos, ¿eh? Bastante más. 18 puntos. 177 a 195. Vale. Me la quedo. Muy bien. Perfecto, chicos. Bueno, pues... Ahora que, como ya veis, han aparecido estos tipos en el siguiente capítulo... Vamos a intentar ganar, porque se podrá, ¿vale? Esta competición, la siguiente. Es decir, nivel A. Aunque va a requerir más paciencia, eso sí. Porque, en realidad, como os he dicho, este nivel, pues, tampoco ha costado mucho. Pensaba que iba a costar más, el nivel B. Pero, bueno. Con este equipo, como veis, se puede vencer sin problemas. Y, de mi suerte, pues... Podéis ganarlo bastante... Rápido y súper... Fácil. Vale, vamos a volver. Estoy pensando yo en volver a... ¿Dónde? Volver para guardar. ¿Dónde, tío? Vale, una... Un sitio al azar. Aquí mismo, venga. La capilla ribereña, ¿vale? Muy bien. Pues, el siguiente capítulo ya sabéis cuál. Chicos, este va a ser corto, como veis, ¿no? Tampoco voy a alargarlo mucho. Simplemente, bueno, para que... Sepáis cómo es la mejor forma de ganar esta competición. Y vuelve. Y, bueno, poco más. Son pocos capítulos que van a ser cortos. Como ya sabéis, la serie en general, pues, dura cada capítulo. 40, 50 minutos. Una hora. También, casi. Pero, bueno. Este, pues... Ha durado... Un poco menos. Pero, bueno. Aún así, espero que os haya gustado, chicos. Así que, gracias a los que me seguís. Como siempre, un saludo para todos. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chicos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!